¡Suscríbete! Yo te necesito A cada momento lo que me entide Yo digo, yo grito Ya solo eres tú lo que le hace feliz Yo te necesito Amor como es el sentido jamás Desvega tu río Mi vida es más río Si tú aquí no estás Si no estás en el fuego No puedes decirlo Desde hace dos días No sé de tu vida No sé más de mí No sé más de mi vida 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 Ni me estoy niente No sé más de mi vida No sé más de mi vida En mi vida Que te necesito Que nada es posible Si vas a vivir Regresa a tus nidos Mis ánimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!